Gracias, entren a nuestro canal de YouTube, Luna TV Canal 53, recuerden también que nos pueden encontrar el streaming, lo pueden encontrar también en las aplicaciones de televisión dominicana, ahí está el streaming de Luna TV, entren, la mejor imagen de la televisión de este país, nosotros, la mejor imagen de la televisión de este país, teléfono al aire, saludos buenas, viene. Oye, vengo a desmentir la encuesta así ahora mismo, agárrense. Dale. En la encuesta así del 23 al 24 de abril de 2020, a Gonzalo le daban un 40, a Binadel un 38 y a Leonel le daban un 8%, mientras que la de ahora, Gonzalo aumentó uno, a Binadel aumentó uno y Leonel aumentó dos, se quedó 41, 39, 10, y la, oye, eso fue maquillado, oíste, búsquenla del medio abril para que ustedes vean que se va a dar la risa, fue reciclada, muy buena. Ay, ¿cómo que maquillado? Y qué cosa tan extraordinaria ha sucedido. José Ramón Peral, te habla de empate técnico. Es que hay un empate técnico, por eso va a la segunda vuelta. José Ramón dice que hay segunda vuelta y cuando usted, que está dentro de la casa, dice que hay segunda vuelta y que hay un empate, las cosas no andan tan claras. Déjese ver. Nuestro amigo Javierito temprano el día de hoy, estaba ansioso. ¿Truela? Sí, 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 salada. Como están esas dos estrellas de la comunicación. Gracias, hermano. Cuando yo tenía 12 años, estudiando en el liceo Laguna Salada, siempre me llamó la atención la comunicación, el periodismo. Pero qué, qué dichoso fui que el señor me iluminó y me decidí por la carrera de ingeniería y no por la comunicación o el periodismo. Y la carrera docente, uno de los mejores profesores universitarios de este país, está hablando ahí, para que tú lo sepas. Gracias por esa apreciación. Un tipo completo, hermano mío, completo. Gracias. Como le decía, yo quería ser periodista. Pero ahora que yo veo esa profesión tan degradada, no solamente degradada por el Estado, por los gobiernos que suben, sino también por la situación de chantaje a que son sometidos los periodistas, porque ahora los medios de comunicación pertenecen a empresarios. Emporios económicos que responden a intereses políticos. Entonces, cuando uno trabaja para un periódico que es de un empresario, ustedes saben que el periodista trabaja con la verdad. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano es que lo ataquen con la verdad. No atacan con la mentira. Pero si lo atacan con la verdad en el momento, tú lo que haces es que alborotas la sabía. Y a veces me pongo a ver a ustedes que asumen posiciones tan riesgosas y tocan intereses privados, políticos. Y sé de los trabajos y el pateo que reciben, porque la comunicación en este tiempo es un infierno. Gracias. Gracias. Eso es verdad. Se ven sometidos a mucha presión de todas partes. Lo que le hicieron a Edith Feble recientemente después del reportaje. Le han querido sacar ahora que está cobrado en el gobierno, sin firmar contratos. No, no, porque si es contrato de publicidad. El que se mete con el gobierno. No, está bien. Está bien. Pero ellos no lo ven así. Y no lo pintan de esa manera tampoco. Y la quieren satanizar. Adiós. Saludos. Saludos, buenas. Buenas, David, José, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Adelante. ¿Ustedes vieron lo de Botello? La de mente... ¿La qué? La mente que está hablando en contra de él y que él no votó por el proyecto. Ajá. Él explicó ahora en el hecho de mediodía que lo que ellos querían es que él votara por la intención de los... Y como el proyecto de él no estaba, él no votó por eso. Y él mismo dice, eso no es de mente. Esa pelea dice, pero no importa, que lo vamos a esperar el día de los votos a los diputados y a los senadores. Y es para afuera que van. Y empezando con Radamé Camacho. Ese es el primero. Ese es el primero. Gracias, hermano. Gracias. Porque hizo Radamé Camacho en el Congreso Nacional, para mí es un acto de trujillismo. De trujillismo, claro. Óigame, incidentar cuando se iba a trabajar lo del proyecto, se iba a conocer el proyecto del Fondo de Pensiones AFP. Óigame, eso no tiene palabra para uno... Es que eso es un mercader. Coño, pero... Su mercader. Su mercader, por favor, David. Manejarse así. Manejarse de esa manera. No, no, así no. Habla, pueblo. Diga. David. Sí. Espetuoso. Y García. Adelante. Oiga. García dijo algo ahorita que esto... En el caso hipotético de que ganen el PRM, eso va a suceder. Si esa economía, como está ahora, la coge el gobierno del PRM, que casi viene siendo el gobierno del PRM, es lo mismo esa cuestión. Bueno, está la misma gente ahí. Nadie va a aguantar este país. Porque esta gente sin Cristo gobiernan haciendo un tollo en este país. Un caos. En los únicos gobiernos para comprar gas y para comprar gasolina ha sido en el gobierno del PRD. Eso es así, otra cosa. Leonel Fernández, lo que sea, lo que fue y lo que puede ser, pero ya no va a ser presidente jamás en este país. Gracias, hermano. Gracias, gracias, gracias. Es lo que me escribe una persona indignada con lo que pasó en el Congreso Nacional y lo que acaba de pasar también. Vergüenza. Buenas tardes, José. Nosotros todavía sin trabajo y pidiendo 30% de la AFP. Y este gobierno hoy en el Senado se aprueban 50 millones de dólares para un metro en la capital. Yo lo dije. La vergüenza. No es el momento de ahí. Ahí no hubo sabotaje. ¿Sabes cómo va a ser sabotaje? Ahí no hubo nada. Ahí las votaciones no se caen, no se va la luz, que vuelve. Es que los senadores de este país son serviles. Yo voy a decir. La mebotas. Yo voy a hablar de rata. La altura que representaba un senador. No voy a hablar de rata y a las ratas que me cusen. Sí. Hola. Hola, comparación. Sí, bueno.